Ahora si parece que ya estamos listos para comenzar There's a meeting no one knows Waiting to be set free I'm gonna see that day I can't feel it, I can't taste it Chances coming my way I was born to be somebody Ain't nothing that's ever gonna stop me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!